La verdad que sí, que me parece importante que terminen de cumplir con asfaltar todo el barrio porque han quedado cuadras que la verdad que ya lleva mucho tiempo y me parece importante que se logre asfaltar todo el barrio y ojalá ahora veo que están tratando de completar todo, así que va a quedar muy buena esa obra Me parece importante justamente que cuando comiencen una obra la traten de terminar y que el intendente haya prometido eso, que cuando terminen de asfaltar todo el barrio, complete todo el barrio la verdad que es una alegría para todos, para todos los vecinos